Buenos días, hermanos. Feliz sábado. No me diga que tienen frío. Bueno, acá estamos para recibir calor espiritual. Así que, bienvenidos sean todos en esta mañana. Y bueno, lo que traje para compartir con ustedes, en primer lugar, es el testimonio de un joven de 18 años. Ustedes saben que este joven de 18 años empezó a reflexionar acerca de que si realmente quería ir al cielo. Desde muy chiquito, en la escuela sabática, le habían comentado cómo iba a ser el cielo. Iba a haber mucha naturaleza, muchos animales. Seguramente que si le preguntamos a un niñito, nos dice seguramente lo mismo, ¿no? Que en el cielo va a haber muchos animales, mucha naturaleza. Pero saben que, además de la escuela sabática, sus padres, que eran amantes del campo, también le habían hablado a su hijo acerca de cómo iba a ser el cielo. Le habían hablado de lo lindo que sería vivir en un lugar así, con tanto verde, con tantos árboles, tantas montañas. Pero saben, este joven empezó a reflexionar si realmente quería ir al cielo, porque a él no le gustaba el campo. Entonces, ¿saben lo que le gustaba a este joven? Estar con sus amigos, le gustaba jugar deportes, le gustaba viajar, le gustaba ir al cine, ver televisión. Entonces, él se hizo una pregunta. Y dijo, si el cielo no tiene las cosas que a mí me gustan, realmente no sé si quiero estar allí. Y por eso yo en esta mañana quería hacerles dos preguntas, en realidad. ¿Por qué quieres ir al cielo? Y es para que me lo contesten. ¿Por qué quieres ir al cielo? Quiero decirle a Jesús, gracias. Quiero mirarlo a los ojos a Jesús y decirle gracias. Amén. Amén. ¿Por qué más quieren ir al cielo? Se habló mucho acerca de la segunda venida de Cristo, en las predicaciones. Hace unos meses atrás estuvimos hablando acerca de la segunda venida de Cristo en la escuela sabática. Y yo me pregunto, ¿por qué quiero ir al cielo? Quisiera, sí, quisiera más respuestas. Quiero ver el momento en que mis hijos reciben el manto y la corona de justicia. Amén. Amén. Qué hermoso momento. Quiero ver en la primera fila en ese momento. Amén. Qué hermoso. ¿Por qué más quieren ir al cielo? A ver, hermano. Dice la canción, dice, allá cuando pase listo, yo en mi nombre responderé. Amén. Ahí vamos a estar seguro que vamos a ir al cielo cuando pase listo. Amén. Veré cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Como dice Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque las primeras cosas pasaron. Pero, ¿por qué más? Algo concreto quisiera escuchar. Sí. Para vivir con el Salvador. Para ver a Jesús, para vivir con Él. Sí, y yo creo que todos los que estamos acá queremos eso. ¿Y por qué más? ¿Por qué queremos ir al cielo? Muy bien. Amén. Amén. Porque ya sabemos que hagamos presentado que en la presencia de Jesús no nos está. Así es. Pero acá. ¿Podemos estar en paz acá? Podemos estar tranquilos, seguros. O sea, tenemos paz que Dios nos da allá, pero el Señor nos da. De tanta turbulencia, de tanta maldad, de tanto pecado, ¿no? Creo que no podemos vivir en paz. Como dice la hermana, Dios nos da esa paz. Pero salimos a la calle y miramos para todos lados a ver dónde dejo la billetera, si en la cartera, si la dejo en el vehículo, dónde la escondo por si me asaltan. Confiamos en Dios, pero está el peligro latente. ¿Por qué otra cosa quiero ir al cielo? ¿Por qué quiero estar en el cielo? Yo quisiera estar en el cielo porque es Dios unida conmigo, para contemplarnos y por sobre todas las cosas, por todas las personas que nos pueden dar el mensaje que quieren que amén. Amén, 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 amén. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Vine y preguntó, Navi. ¿Cómo se imaginan el cielo? No llego a imaginar, dice la hermana, ¿no? Nuestra mente es tan finita que creo que no nos imaginamos. Pero algo que se puedan imaginar que haya, ya habíamos hablado recién de que a este joven le habían dicho desde que era niño de la escuela sabática que habría naturaleza, había animales. Y yo creo también, yo, bueno, entré a la iglesia, no era tan chiquitita, creo que tenía 10 años, 10, 12 años. Y realmente también me enseñaron eso. Pero, ¿cómo se imaginan el cielo concretamente? ¿Se lo imaginan de alguna manera? A ver. Ya está bien, si hay algo que nos queremos a descender del cielo. Eso va a ser el último domicilio que va a tener junto con Cristo. Así es, amén. Vamos a tener un encuentro con Cristo, dice, en el cielo. ¿Algo más? ¿Cómo lo imaginamos? Mucho verde, mucho verde, mucha flor, mucha planta, mucho... Mucho de todo. Mucho de todo. Pero flores bellas, porque aquí uno lucha con el jardín, ahora preparando que venga todo bonito. Así es. Pero allá vamos a poder admirar que... Así es, todo el tiempo, ¿no? Qué lindo. Dice que va a la calle de oro a que no va a necesitar. Así es. Me imagino, ¿no? Pero me llega a mi mente lo que será. Así es. Saben que desde pequeños nos han enseñado, ¿no es cierto? Que la vida eterna tendrá, como decíamos recién, armonía, paz. Estaremos con nuestro Salvador, viviremos con Él. Mucha vegetación, mucho verde y muchos animalitos que serán malos o buenos. Bueno, ¿no es cierto? ¿Podemos acariciar algún león, tal vez? Así es. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero, ¿no es solo eso? Yo traje acá unos versículos para compartir con ustedes. A ver qué otra cosa tiene el cielo para ofrecerme. Todo lo que hemos dicho en esta mañana, sí, es muy lindo, pero cosas concretas, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a buscar primero Isaías 35, 5 y 6. A ver qué dice ahí. Isaías 35, 5 y 6. A ver, el que quiera leer. Fuerte tiene que ser. No sé si leo yo por el micrófono. ¿Roberto? ¿Mejor? Bueno, porque no se escucha por ahí el texto que vamos a leer. Leo Isaías 35, 5 y 6. Miren lo que dice acá. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Guau, ¿no? Aquellos defectos que tal vez tengamos hoy no van a existir. Tal vez hemos nacido o conocemos a alguien que ha nacido tal vez sin, no sé, un brazo, una pierna, tal vez no vidente. Tal vez no oye, tal vez no habla. ¿Sí? ¿Conocés a una persona? ¿A tu sobrina? Bien. Yo tengo una sobrinita también que tiene 27 años y está postrada desde que nació. No me imagino verla correr, verla hablar, decir hola mamá, no le conocemos la voz. Y realmente eso es hermoso, ¿no? Que hoy lo que por ahí nos puede afectar o podemos tener a alguien en esa situación, eso va a cambiar cuando Cristo venga. Pero aparte otras cosas, especialmente para las mujeres que andamos con las cremitas, ¿no? Por la línea de expresión, todas las noches, todas las mañanas. Yo creo que eso sí hacemos tiempo, ¿no? Para cuidarnos la piel. Y saben qué, allá no envejeceremos. Así que en la eternidad la belleza no será una preocupación porque todo será diferente. Los dientes que hoy te molestan, las arrugas, tal vez te molesta que no nacimos tan altos. Eso ya dice que la hermana de White que nuestros defectos o complejos van a quedar en la tumba, ¿no? Y que vamos a nacer de nuevo y vamos a resucitar hermosos. Así que perfecto, como dice la hermana, ¿no? Así que bueno, la solución que hoy tienes para cualquier problema físico no es duradero. Pero Dios nos ofrece una belleza eterna, como acabamos de leer. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa va a haber en el cielo? Isaías, en el mismo capítulo, ah no, perdón, 65 ahora, no 35. 65, 21. Isaías, 65, 21. Dice así. ¿Lo tenemos? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Qué dice acá? A veces pensamos que en la eternidad Dios hará todo por nosotros, y no, ¿qué nos dice acá? Que haremos cosas. ¿Y saben qué? Seremos constructores, inventores también. Pero no perdonemos la capacidad de construir, inventar y reinventar diferentes cosas también. Si nuestro cerebro será perfecto, ¿cómo lo vamos a inventar o crear alguna cosa, no es cierto? Así que bueno, vayamos pensando qué vamos a inventar cuando estemos en el cielo. ¿Qué otra cosa haremos en el cielo? A ver, ya vimos dos cosas. Vamos a ver, íbamos a hacer bellos, íbamos a hacer constructores, inventores. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Ahí mismo, Isaías 65, el versículo que sigue, 22. Y dos, ¿qué dice? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. O sea, ¿que trabajaremos en el cielo o no? Claro que sí trabajaremos, pero ¿para quiénes? Para nosotros mismos. Hoy trabajamos en lo que queremos, algunos tienen ese privilegio, de trabajar en lo que les gusta realmente. Pero hay otros que trabajan en lo que pueden, ¿o no? Pero ambos se cansan, ¿o no? O por más que uno trabaje en lo que realmente le gusta, llega con unas pilas a la noche, una energía. No, también se cansa. En el cielo vamos a trabajar para nosotros mismos, pero no nos vamos a cansar. Así que miren qué lindo, ¿no? Yo no me imagino lo que va a ser que no nos cansemos. Seremos proactivos, ingeniosos, innovadores, trabajaremos también, pero sin agotarnos. Otra cosa más, ¿no? Que vamos a poder hacer en el cielo. A ver, ¿qué otra cosa? ¿A quién le gusta vivir en el campo de los que estamos acá? ¿A quién le gusta vivir en la ciudad? Más que en el campo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el cielo entonces. Apocalipsis 21, 2 y 3. Apocalipsis 21, 2 y 3. Vamos a leer el 2 solo, dice así. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como decía el hermano recién, ¿no? Yo vi, dice Juan, la santa ciudad. Así que va a haber ciudad. Al que no le gusta el campo, va a poder vivir en la ciudad también. Nos han mostrado la eternidad siempre, ¿no? Rodeados, como decíamos recién, de animales, de vegetación, de mucho verde, muchas plantas, flores hermosas. ¿Y qué sucede con aquellos que disfrutan, más bien, están rodeados de ciudades, de edificios, de personas? También van a poder estar. La Biblia menciona que habrá mucha naturaleza hermosa como nunca la imaginamos. Pero también va a haber una ciudad, como decía la hermana, con calles de cristal. Entonces, realmente, calles de oro, ¿no? Realmente vamos a poder elegir. El que quiera vivir en el campo, va a vivir en el campo. El que quiere vivir en la ciudad, va a vivir en la ciudad. Voy a poder elegir lo que yo quiera hacer, lo que yo quiero trabajar, en qué quiero ocupar mi tiempo. Y ahí recién la hermana también hablaba, ¿no? Acerca de algo que no podemos hacer ahora, que es la inseguridad. Vamos a buscar ahí en Apocalipsis 21. Y el versículo es el número 4. Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más, no lo dice la Biblia acá, pero no habrá más delincuencia. No habrá más nadie que nos asalte. No andar con ese temor de si salir de noche, si no salir de noche. Realmente, vamos a tener paz, seguridad y confort. Yo creo que todos los días de nuestra vida que salimos, nunca estamos tan relajados cuando salimos a la calle. Cuando nuestros hijos se van al colegio. Realmente vamos a poder estar tranquilos, en paz, como decía la hermana, y con seguridad. Y vamos a ver algo, bueno, creo que también algo muy lindo para todos. A ver qué dice la Biblia, qué otra cosa vamos a disfrutar del cielo. Isaías 25, 6. Isaías 25, 6. 25, 6. Dice así. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Si te gusta la rica comida que comes en casa, entonces la eternidad es tu lugar. ¿O no? ¿Usted cree que vamos a comer cosas que no nos agradan? Vamos a comer cosas que ni siquiera imaginamos su sabor. ¿Qué sabor tiene el tomate hoy? A nada. A veces comemos un tomate y no sabemos qué estamos comiendo. A veces vienen arenosos, sin sabor. ¿Cuál es la fruta preferida nuestra? A ver, sandía, melón, una manzana, durano, el mango, el melón, la mandarina. Y a veces nos toca unas mandarinas realmente desabridas, ¿no? Bueno, allá vamos a poder gozar de ricas cosas que nunca hemos probado siquiera acá. Frutas dulces, verduras coloridas, sabrosas y nutritivas, porque hoy con tanta fumigación y tanto que le ponen a las verduras y frutas, estamos comiendo muy poquito de sus propiedades. Así que, hermanos, bueno, el cielo y la tierra tienen estas y muchas cosas más para ofrecernos. Saben que la hermana Elena de Guay tuvo una visión y Dios le mostró en una visión muy claramente cómo iba a ser el cielo. Así que le voy a pedir a la hermana que pongamos un videíto cortito y que meditemos acerca de esta alabanza, ¿no? Y de lo que también vamos a poder disfrutar en el cielo. ¡Gracias! 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 Estamos más entusiasmados con vivir en el cielo. Para terminar leo Testimonios Selectos. Tomo 1 página 234. Un párrafo de la hermana White que dice así. Caminemos con destino a la patria. El que nos amó hasta el extremo de morir por nosotros ha edificado una ciudad para nosotros. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios. Jamás escucharán en ella lamentos de aflicción. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey, aquellos cuyas vidas estuvieron ocultas en Cristo, los que en este mundo pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. No perdáis, pues, vuestra fe, vuestra confianza, porque la paciencia os es necesaria. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Espero, y es mi oración, que todos ustedes estén en el cielo. Que yo esté en el cielo, que los hermanos que hoy no están acá sentados estén en el cielo y que toda la ciudad de Montecristo esté en el cielo. Amén. Amén. Amén.